por increíble e insólido que parezca cinco tuberías del gran santo domingo cogieron fuego ignoro cómo físicamente eso puede ser posible si es que por esas tuberías estaba pasando agua me declaro ignorante de la física pero amén hay dos posibilidades o que estamos ante una incompetencia de cellito suburbí administrador y o director de la cast o tenemos que volver a contemplar la hipótesis de no un sabotaje sino más bien un gran sabotaje porque ya se confirmó lo del aeropuerto queda en misterio lo del teleférico y ahora tenemos que sumar también cinco tuberías que cogieron fuego qué rayos está pasando en república dominicana emiten una orden de arresto contra uno de los abogados que se había empoderado del reclamo de la familia rosario de la fastuosa herencia de 13 trillones de dólares y también de eso vamos a hablar a roberto fulgar se pone los pantalones y dice que no que no habrá clases en el gran santo domingo ni en baní amén de que si las habrá en el resto del país sigue el enfrentamiento entre raquel peña y fulgar sólo que esta vez este último parece estar empoderado por el presidente luis abinader de la mano de mi café su sabor su textura y su aroma emprendo vuelo en este capítulo de impolíticamente correcto con la mente la cabeza bien despierta tú también puedes probar el sabor de este café no sólo diferente sino también mejor dejo el número en pantalla ahora mismo para que whatsapp eso llames y lo compruebes por ti mismo como ya lo han hecho etnias en eeuu porque este producto se expande desde acá al resto del mundo vamos a hablar primero de la hipótesis del sabotaje en el caso de la casa y digo hipótesis porque ya se confirmó lo que ocurrió en el aeropuerto internacional de las américas como un acto criminal ahora fíjense en algo tenemos por un lado el aeropuerto y por el otro tenemos digamos el factor agua yo sigo particularmente descartando que lo que ocurrió en el teleférico obedezca a que manos desaprensivas trataron también de sabotear eso y porque digamos lo descarto a pesar de que quizás mañana no sé mañana se haga una investigación y se determine que esas poleas que fueron las causantes de que ese teleférico se parara fueron saboteadas intencionalmente uno no sabrá en lo particular desde la línea del análisis desde la línea de lo retórico me parece que lo del teleférico fue una casualidad que se dio junto con lo del aeropuerto que sí fue un hecho ya confirmado digamos criminal pero en el caso del teleférico lo descarto porque ese hecho en sí no tiene o no tendría más bien el impacto noticioso y social que sí tuvo lo del aeropuerto y cuando usted va a provocar un sabotaje lo que usted quiere lograr es que se llame la atención creo digamos modesta o ingenuamente que lo del teleférico no cumple con esos fines ahora bien lo de la casa si entra en el renglón de un hecho que puede acaparar la atención porque se refiere al suministro de un bien muy sensible y delicado como lo es el agua a pesar de que nosotros como dominicanos tenemos la lamentable cultura de no digamos de no valorar el agua días atrás vine yo pasando caminando a veces me gusta caminar en la calle no para distraer mi mente pero me fijé en que había una manguera en la acera botando agua como cosa loca me dieron ganas de la persona en cuestión llamarle poderosamente no la atención una tremenda pero se me pasó pero no pude evitar ver eso y sabiendo yo que no es un hecho aislado porque tenemos la cultura de desperdiciar el agua pero aún así cuando nos cortan el suministro esto sí que es algo que nos afecta esto sí que es algo que nos duele por ese motivo yo podría haberme tentado a pensar de que ese hecho está dentro de un posible sabotaje conectado con lo del aeropuerto que si ya está confirmado pero también mi rol de analista me obliga a pensar en un cabo suelto que queda en ese cuento y es el hecho de que feyito suberví admite esto y lo revela no sólo literalmente hablando dos días después de lo que ocurrió en el aeropuerto sino que él lo revela después de que las autoridades han confirmado que lo que pasó en el aeropuerto fue un sabotaje ese delay que se da me lleva a mí en la dirección opuesta a pensar más bien de que se trata de un problema inherente a una deficiencia en su gestión de suministro de agua y que feyito suberví quiso montarse en el tren del sabotaje para que la gente pensase que eso obedecía a que manos desaprensivas al igual que lo que ocurrió en el aeropuerto estaban detrás de eso ahora bien vuelvo y reitero cómo se pueden quemar cinco tuberías de agua cómo pueden coger fuego bueno un físico que me lo explique pero voy a tomar la palabra de feyito suberví esas cinco tuberías cogieron fuego pero no necesariamente porque manos criminales estaban detrás sino que esa falta de suministro que afectó a la puya arroyo hondo y a cristo rey entre otros sectores puede tener como base como matriz una deficiencia una incompetencia de feyito suberví con cuál de las dos hipótesis te quedas tú con la del sabotaje o con la de digamos una falta de pericia de tino que se yo o un error en su gestión de feyito deja tu comentario en la cajita para esos fines oigan bien vamos rumbo a los 200 mil suscriptores les voy a dar un motivo para que lleguemos rápido a esa cifra tenemos en nuestro poder una fílmica dramatizada a modo de película de un hecho que ocurrió en nuestro país y que involucró a dos figuras una del ámbito político y otra del ámbito de la comunicación un hecho que todavía no ha tocado ni tocará nuria uchi marino ricardo nieves no una exclusiva que tenemos nosotros está en nuestro poder y la vamos a liberar para el conocimiento público a modo de película inmediatamente lleguemos a los 200 mil suscriptores es digamos un hecho que pasó una de tantas cosas que no salen a la luz pública pero nosotros la vamos a exponer ante ustedes inmediatamente lleguemos a esos 200 mil suscriptores así que si tú quieres enterarte de esa primicia lo único que tienes que hacer es suscribirte y activar la campanita si aún no lo has hecho miren sigue el asunto entre roberto fulcar y la vicepresidenta sólo que en esta ocasión el tema parece que dio un giro porque roberto fulcar de manera sorpresiva luego de estar con el discurso de que era el gabinete de salud el que determinaba si se abrían las clases o no en el gran santo domingo ahora dice no se abren las clases en el resto del país menos en baní y el gran santo domingo cuando se supone a decir de él mismo que esa decisión debía tomarla el gabinete de salud pero qué ocurre recuerden que yo había dicho que raquel peña tiene de momento cierta ventaja en términos políticos de cara a fulcar por el hecho de que ella está digamos no más cerca del presidente que él y eso señores créanme eso a la hora de la verdad pesa mucho pero ya estamos en medio de una ola de nuevas medidas restrictivas para el gran santo domingo y es evidente que roberto fulcar en términos políticos yo uno podría especular que digamos que que o lo habló con el presidente o también se atrevió pero el punto es que lo hizo y le ha plantado cara al famoso gabinete de salud que tantos problemas le ha acarreado a este país vamos a decir las cosas como son el empoderamiento del archifamoso y poderoso gabinete de salud le ha traído cierta inestabilidad en el gobierno a luis abinader porque raquel peña digamos que se ha tomado atribuciones que no necesariamente oigan esto no necesariamente le competen y eso ha traído muchos problemas y el más reciente es digamos esta discrepancia con el ministerio de educación y su ministro roberto fulcar ahora bien si el ministro tomó esta decisión es digamos hasta cierto punto evidente que no fue un asunto a lo loco por así decir aunque yo digo una cosa y esto no tiene que ver con el ámbito de las clases en lo personal al menos en el plano económico estoy opuesto a medidas restrictivas no que afecten el quehacer económico pero eso es una postura personal muy mía que puedo debatir con quien en algún punto quiera hacer un debate democrático sobre ese tema para fuera de eso hay que decir que el ministro se le viró a raquel el ministro se olvidó de que es el gabinete de salud quien determina eso y le dio para allá hay mucha gente que está aplaudiendo la iniciativa de roberto fulcar desde luego no esperen ustedes que quienes están digamos en la esquina de los colegios privados esa decisión les haya parecido música para sus oídos si estás en plan de comprar un vehículo o cambiar el que ya tienes te voy a hacer una sugerencia muy práctica para tu comodidad y facilidad de vida www.automovilesrd.com desde esa página en la comodidad de tu casa o la oficina frente a tu computador o el celular puedes verificar el inventario de los más importantes dealers de república dominicana www.automovilesrd.com entra ahora mismo porque es muy posible que el carro la respeta que caramba que deseas o quieres esté esperando allí por ti Johnny Portorreal es uno de los abogados que está digamos trabajando con las familias o la gran familia rosario que no tiene que ver con los merengueros por cierto que está reclamando una misteriosa pero a la vez fastuosa herencia de 13 trillones de dólares dije al inicio que ni Bill Gates ni Jeff Bezos o Warren Buffett están cerca juntándole a los tres de esa suma yo no sé de dónde se puede forjar un relato que justifique en términos racionales semejante suma de dinero a partir de una actividad económica que se hizo en el siglo 19 no es que esa cantidad no se pueda por así decir forjar no 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 es que desde el siglo 19 a la fecha conociendo uno todas las actividades lucrativas que se pueden hacer desde la extracción del oro desde la revolución industrial la máquina de vapor bla 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 o más reciente la explosión de la industria del software yo no sé cómo en cien o pocos más años uno puede o bueno uno podría recordar a John Rockefeller con la Standard Oil Company uno puede recordar a Andrew Carnegie con la explosión de la industria del acero o uno puede recordar a Cornelius Battle Build con la explosión también de los ferrocarriles usted junta a todos esos grandes nombres de la plutocracia van del build Carnegie Rockefeller Rothschild también se me quedaba ponga ahí entonces a Buffett a Bill Gates y a Jeff Bezos y no llegan a 13 trillones de dólares sin embargo en un paísito del Caribe y esto no lo digo en términos peyorativos no en un paísito del Caribe se dio una acción histórica en el siglo 19 que justificó amasar una fortuna de 13 trillones de dólares caramba me parece a mí oigan me parece que estamos ante el ejemplo más palpable de la ingenuidad colectiva del dominicano porque así como se denuncia que ese dinero se ha depositado en bancos dominicanos con el van reservas a la cabeza así como se dice eso también tenemos que hablar de los abogados que durante años se han lucrado de la ingenuidad de personas que llevan el apellido rosario y que entienden que le toca esa herencia es más yo voy más lejos vamos a presuponer que esa herencia existe a la parte que existe también existe el hecho de que muchos abogados le han sacado una muy buena suma de dinero a esos elementos que se sienten herederos de dicha herencia porque el tema aquí es ese en verdad los abogados quizás han estado lucrando con eso y ahora al señor Johnny Porto Real le han emitido una orden de arresto no vamos a desde aquí a presuponer que él es culpable no 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 le han emitido una orden de arresto y ya él como abogado sabrá mejor que nosotros cómo defenderse ahora bien yo voy a dejar un dato para que si usted se ve involucrado en un proceso de herencia como una entidad bancaria extranjera sepa sumeramente cómo eso se maneja señores eso no es como aquí en donde bancos y otras instituciones siempre están pensando en tumbarle lo suyo señores en países como inglaterra como eeuu cuando a usted se le debe un dinero fruto de una herencia usted no tiene que salir a buscar ese dinero para nada ¿sabes por qué? porque ese banco esa empresa de seguros sale a buscarlo a usted si no tiene claro quién es sale a investigar y un día o le escriben o le llaman y le dicen usted es fulano de tal su papá es fulano de tal el abuelo de tal el abuelo de tal mire para usted le tocó una herencia es decir que ese tema de que esa gente de que tenían el dinero y lo soltaron en un banco eso es mentira no trabajan así esas empresas sobre todo en inglaterra salen a buscar al heredero de eso y por qué lo hacen quizás no tanto por pulcritud sino por el hecho de que es parte de los elementos que culturalmente hacen que el capitalismo funcione que hacen que el capitalismo exista determinar quién es el propietario de una riqueza así de simple por eso inmediatamente escuché aquello de que ese dinero se había disque depositado en ban reserva me dijeron eso es mentira eso es mentira porque esos organismos internacionales no trabajan así te salen a buscar a ti y literalmente te ponen tu cuarto en las manos a ti y a a a a a a a a